Desde los pequeños y medianos empresarios se hace un llamado a los diversos sectores de la sociedad a evitar las confrontaciones durante las festividades de fin de año. Yo creo que en estos días de la natividad del señor de advenimiento debemos de guardar todo lo que tenemos políticos, económicos y creo que debemos en estos días con la familia de Nochebuena debemos de tener un poco de tolerancia y respetarnos y que no hagan hechos de violencia por ninguno de los grupos. Creemos que debemos de tener un poco de recogimiento unirnos a nuestras iglesias católicas, evangélicas o de otra denominación pero yo insto a toda la población a que nos respetemos y que en esta época no salgamos a la calle a enfrentarnos más que todo entre nicaragüenses porque esta lucha es entre nicaragüenses, no es entre extranjeros, es entre nosotros mismos pero que guardemos esas armas de violencia en esta época de Navidad y celebremos esa Nochebuena, ese 25, ese 31 y recibamos el 2020 con alegría con nuestra familia porque todo eso es lo que deseamos. En cuanto al comportamiento económico en el mes de diciembre Estrada asegura que hay una leve mejoría en relación a los meses anteriores. Un poquito más de confianza en la gente pues me imagino que yo que las remesas han ayudado mucho a este país cierto clima de la gente para poder que dinamicemos un poquito mejor de lo que estábamos antes. Ahora en la generación de empleos han podido contratar a personal que habían despedido. Se ha podido recuperar un poco, no digo que la totalidad pero sí he consultado con todos los agremiados y dicen que sí pues se ha estado manteniendo el salario, el empleo con dificultades pero acuérdense que el pan se tiene que comer todos los días se tiene que seguir produciendo y a ver que cómo se estabilizan pues es decir, es un clamor popular que las cosas suben y que el pan debe subir pero también es muy difícil decir la gente hoy subió porque hay gente que no lo va a comprar. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!